Y nos vamos para Santiago del Estero compadre Un regalo de estos vagos que galopasen el viento Tregulando a los cuatro vientos nuestra galcha tradición Diciendo en carcacera defender lo finino Dictándonos hoy al argentino en todo mi corazón Tradición es no olvidar la nobleza de los ranchos La tibieza de los ponchos el dormir en campo afuera Sobre un catre de madera a lo largo y a lo ancho Despertar por las mañanas con arado de mancera Escuchando melodías con aromas de deponeo Oír el canto del vente veo bajo un sol de prima Y seguimos Y este temita va para los amigos de la nueva 40 de Chacarí Arriba pago querido, vámonos más Fuerza, fuerza, fuerza Arriba pago querido, vámonos más Arriba pago querido, vámonos más Arriba pago querido, vámonos más De gritar que no Sigue, sigue, sigue Cúrgate de mí Mañana será relevante Verás lo que es sufrir Sigue, sigue, cúrgate de mí Mañana será relevante Verás lo que es sufrir Sigue, sigue, cúrgate de mí Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando De gritar que no No te cruces, no te cruces No te cruces, no te cruces No te cruces Y verás este dolor Como el dolor Y cuando llegues a ti Aunque te lo comillas No te cruces, no te cruces No te cruces, no te cruces Será la rancha de mi amor No te cruces, no te cruces Aunque todo cummices No te cruces, no te cruces Y vas a sufrir Sigue, sigue así, búrlate de mí Mañana será, mi llamancha verás Lo que sufrí Y seguimos, y vamos en busca de los pagos de Concordia Enamorados vivíamos los dos Acostumbrados al frío y al calor